La oportunidad de viajar a congresos y seminarios, tanto del país como por fuera del país. La actividad matemática actual es bastante amplia y la universidad nos da esa capacidad o esa oportunidad de viajar y conocer investigadores, ver qué se está haciendo, conocer lugares, porque además viajar es muy enriquecedor en muchos aspectos. Tuve la oportunidad de ir a Argentina a un congreso, también a Bella de Leyva otro, dentro de Bogotá algunos. Y gracias a ese congreso, por ejemplo, ahora puedo hacer un intercambio en Argentina, gracias a todo lo que conocí allá y a los contactos que conseguí. Y justo este semestre iré, por medio de la universidad, a hacer un intercambio en Córdoba. ¡Gracias!